La iniciativa de hacer murales en las medianeras de los bloques Florida surgió un poco de la necesidad de darle un punto de calidad también a la zona de bloques, darle un valor significativo al interior de los bloques Florida. Este mural en la Plaza de Bloques Florida nace a raíz de un proceso participativo con el colectivo de gente mayor del barrio La Florida. Durante las sesiones participativas hablamos con la gente mayor del barrio y se buscaron distintos temas y emblemas que pudieran reflejar un poco el sentido de convivencia con la gente mayor. Hubo mucho interés, es decir, mi objetivo era saber qué esperaban ellos, si era un mural representativo de la gente mayor, qué esperaban ellos, y participaron un montón, me explicaron un montón de cosas. Querían que se transmitiera la idea de las personas mayores como gente capaz de seguir aprendiendo, activa y también que fuera alegre, que no fuera algo muy blanco y negro. Se trata también de dar a conocer y de exportar un poquito lo que es Hospitalet, ¿no?